como facebook puede ayudarte a vender más en tu negocio hola soy este memoria facebook es una plataforma de redes sociales que tiene más de 3 mil millones de usuarios tan solo imaginen la cantidad de gente que está interconectada en este momento en facebook realmente una plataforma increíblemente gigantesca 3 mil millones de usuarios nada más y nada menos facebook es el tercer sitio web más visitado en el mundo solo ha sido superado por google y youtube así es facebook es una plataforma hiper gigantesca tan grande como lo es google o como lo puede ser youtube así que no es para menos esperar que cualquier iniciativa comercial que uno ponga circular en facebook tenga un resultado positivo es por la cantidad de usuarios que están dentro de la plataforma de facebook y facebook simplemente lo que hace es a través de su inteligencia artificial capturar datos de todos estos usuarios de modo que pueden ser usados para fines comerciales o fines de negocio fines de entretenimiento etcétera toda esta data cruzada en tiempo real lo que hace es dar una proyección sobre el comportamiento de los usuarios y que esto de alguna forma permite a esta plataforma de facebook ser un entorno en donde quienes estamos trabajando el comercio o el mercadeo pues nos podemos servir para llevar adelante iniciativas e iniciativas de estrategias de mercado de marketing y que tienen pues naturalmente con toda esta información a la mano una mayor posibilidad de lograr éxito porque hay una predica un nivel de predictibilidad que nos permite llevar estrategias con un sentido y con una lógica que es más determinante a la hora de lograr resultados como oportunidades de venta o como prospectos el 71% de los adultos estadounidenses usan facebook eso incluye el 74% de las personas con ingresos altos este dato es muy relevante lo que nos está diciendo facebook es que dentro de esa plataforma está un entorno en el que todos aquellos que de alguna manera están trabajando con el tema del comercio o con el tema de las empresas pues allí tienen un mercado cautivo un público objetivo con el cual pueden trabajar con el cual pueden cruzar data con cual pueden interconectarse los usuarios de facebook pasan 38 minutos de su vida al día usando facebook lo que nos está diciendo este ítem es que en facebook hay una increíble oportunidad de hacer uso del tiempo que otros están gastando dentro de facebook para poder llevar un contenido interesante un contenido atractivo un contenido que en donde la gente pueda lograr obtener no solamente información sino que pueda también hacer compras que puedan obtener servicios que puedan interconectarse a un nivel comercial así que tenemos 38 minutos para usarlo para gastarlos y para gastar de una forma inteligente el 15% de los usuarios de redes sociales hacen compras en facebook aquí en este punto es importante mantener una buena mezcla de contenido para desarrollar una buena base de seguidores recuerda que las personas que te siguen en facebook también están interesadas de saber sobre los servicios los productos que tú ofreces por lo tanto está bien promocionarlo y facebook y algunos expertos no facebook pero algunos expertos nos indican o nos aconseja que usemos el 30 por ciento del total de contenido para promover nuestros servicios nuestros productos 90 millones de empresas pequeñas usan facebook hay que destacar que hay una diferencia entre usar facebook para uso personal o usarlo de forma profesional para lograr objetivos comerciales e impulsar tu empresa o negocio y quiero decir con esto que así use las herramientas gratis de facebook en el caso de la fanpage o que publiques contenido en facebook lo hace de la mayoría de la gente publica una foto publica un post o publica un link que está vinculado a algún sitio web pero así uses esas herramientas de forma gratis tienes que entender también que estás haciendo una inversión y sobre todo si tú lo estás haciendo para impulsar tu empresa para hacer branding para tu marca esa inversión es una inversión que se traduce en tiempo y por lo tanto en dinero para lograr objetivos comerciales en facebook necesitas tener una presencia profesional en ocasiones lo queremos hacer todo eso ocurre con las redes sociales y así encontramos a los dueños de las empresas y de los negocios y haciendo un curso de social media para ellos mismos llevar las redes sociales llevar las redes sociales es un proceso exigente yo les comenté que lo primero que exige facebook realmente es el tiempo y esto se va a traducir tarde o temprano en dinero porque porque bueno deja de hacer algunas actividades propias de tu propio negocio para dedicarlo al social media algunas cosas que puedes hacer tú mismo cuando lo haces tú mismo suponiendo que estás haciendo el social media de tu negocio lo primero que hay que atender en facebook y cargar toda la información relevante tales como datos de la empresa forma de contacto disponible así como una correcta descripción del negocio eso es fundamental pero además hay que colocar el link del sitio web toda esta información la está pidiendo facebook y espera que tu empresa lo tenga en el caso del website facebook realmente lo requiere porque supone que en tu fanpage se van a publicar contenidos de valor y es aquí donde empieza a generarse la necesidad de esto que llamamos especialista en social media a este proceso especializado donde está gestionando ese contenido se le llama marketing de contenido así que en el link o en el facebook de noticias de facebook que es en donde tenemos la mayor parte del contenido allí en ese lugar van a aparecer estos post bien redactados y lo que está esperando facebook es que llamen la atención de los visitantes y sobre todo aquellos que están en el entorno de la red de ese de ese posteador y que reaccionen dándole un clic esta fase de creación de contenidos se realiza por una parte en el blog del sitio web que tiene que estar ya optimizado en seo para que pueda generar el bloque de información tal cual usted lo observa en el efecto de noticias de facebook observa que cuando publicas el post este se va a traer la foto una muestra de esa foto de ese post y una descripción y además el título bien toda esa información ya antes ha sido configurada en un editor de snippet en el sitio web de eso se trata cuando se crean contenidos de valor luego además para publicar sin problemas el post en facebook tiene que estar registrado dentro del sistema de facebook y esto créanme que todos estos son pasos que lo conoce bien un manager o un especialista en social media luego está el mismo asunto del diseño del cover de la fanpage generalmente se obtienen estos archivos estos cover ya comprados y luego se modifican o se editan en photoshop y la idea es lograr una apariencia atractiva de la fanpage porque estamos hablando de optimizar la marca de aumentarla de hacerla crecer en facebook en esta fase que saber realmente de diseño gráfico y trabajar con nuestros programas de adobe luego finalmente está la programación periódica de publicación de post y el seguimiento de las reacciones como les comenté esta labor de llevar redes sociales es preferible contratarla a los especialistas en social media ya que para que estas publicaciones en facebook obtengan resultados es necesario hacerlo con conocimiento de redacción y también que hay que tener un buen manejo de la consola del blog que incluye un editor de snipe pero además hay que agregar la periodicidad de estos trabajos y el profesionalismo el encargado de realizar estos contenidos es generalmente un manager o un especialista en social media que debe ser el manager de social media bueno va a programar las publicaciones y va a estar atento de las reacciones de los usuarios va a contestar las preguntas va a medir las reacciones tales como los likes los me gustan los compartir los views en el caso de los vídeos va a estar atento de las reproducciones y de la cantidad de reproducciones atención al detalle en la fanpage lo que queremos decir con este tema de la atención al detalle en la fanpage es que el especialista en social media tiene que validar la cantidad de seguidores y los mensajes que están enviando los usuarios el crecimiento de la red y sobre todo de estas de esa cuenta de facebook de ese fanpage va a depender fundamentalmente de la atención al detalle el tiempo de respuesta es fundamental todo esto la calidad de los contenidos el seguimiento que se le haga las reacciones de eso se trata el trabajo del gerente social media se requiere dedicación tiempo por ese motivo es importante que las empresas y medianas empresas contraten esos servicios para que puedan dedicarse a lo que son buenos que es su propio negocio por ejemplo si eres propietario de una empresa de limpieza o de roofing o una zapatería un bakery o una agencia de viajes muchos otros oficios y negocios lo ideal es centrarse en producir porque además el social media en sí es y que no está prestando que ese especialista es otro negocio igual que el que puede tener usted pero con la peculiaridad que va a trabajar para hacer crecer la marca y la presencia de esa marca en las redes sociales cómo puede medirse el retorno de la inversión en el social media bien esta pregunta se responde con lo que podemos nosotros esperar de nuestra presencia profesional en facebook como hemos visto estar presente en facebook empleando las herramientas gratis no necesariamente significa que todo va a salir gratis porque implica tiempo el tiempo de alguien y el tiempo se convierte en dinero y esto del tiempo y del dinero se va a reflejar en él por ejemplo en hacer un fanpage en publicar un post aunque éste lo haga gratis la cuestión es cómo lo haces tú decides si quieres hacerlo de forma profesional o de una manera amateur en mi experiencia un buen empresario va a dejar este asunto de las redes sociales en los especialistas y se va a enfocar en su propio negocio claro que sin dejar de pedir resultados de su inversión cuáles resultados puede pedir un inversor en el trabajo de un especialista de social media en sus redes sociales fundamentalmente en facebook bueno un empresario inversor tiene que pedir resultados al encargado de las redes sociales generalmente cuando este especialista trabaja con facebook también lo está haciendo con instagram que es su red hermana qué tipo de resultado podría tener en cuenta un inversor en la gestión de su facebook e instagram en mi criterio lo primero que puede solicitar al encargado de las redes sociales por lo menos una vez a la semana es un reporte de los indicadores principales se le llama kpi podría por ejemplo comparar el crecimiento que ha obtenido en esos indicadores con otros reportes pasados en ese reporte es importante conocer cuáles han sido las reacciones de los usuarios con los post publicados en la semana cuántos me gustan obtuvieron cuántas veces fueron compartidas en el caso que sea un post publicado en un blog de su sitio web puede solicitar cuántas visitas provienen desde facebook en el caso de un post que envíe al usuario a una página de aterrizaje dentro de su sitio web puede solicitar cuántas conversiones obtuvo y si la forma de conversión es a través de un formulario y también cuántas personas se registraron o dejaron sus datos qué podemos esperar de facebook para nuestras empresas lo que podemos esperar de una gerencia efectiva del social media en facebook de su cuenta social de facebook es principalmente un aumento de nuestro branding y un incremento del compromiso de nuestros seguidores claro que podemos obtener otros resultados tales como aumento del tráfico al sitio web o mejorar el seo del propio sitio web pero esencialmente los beneficios de una gerencia de social media son un tanto intangibles pero ya vemos son muy importantes porque se trata de fortalecer a la empresa en el elemento esencial que es el branding o la marca cuál es el impacto del vídeo en facebook diría que bastante en ocasiones los estrategas del marketing en facebook están haciendo uso del vídeo online y su éxito va a depender pero va a depender mucho del atractivo e interés que puede estar provocando el producto el mensaje o el presentador pero todas estas herramientas son gratuitas y están en facebook en instagram naturalmente solo pienso que hay que ponerle fecha hora y lanzar la invitación y ver cuál es la respuesta de la gente también el vídeo como tal cuando lo cargas al sistema tiene unos niveles muy altísimos de conversión va a depender fundamentalmente de la calidad del vídeo las ventas en facebook fíjense que he hablado un poco de las ventas como objetivo dentro de la gerencia del social media esto ocurre porque la gestión en el social media de su facebook si puede ayudar a vender productos sobre todo en la red pero está supeditado al alcance de la propia red el tamaño de su audiencia y además de los intereses y gustos de su audiencia por eso es que hablamos que es importante colocar un 30 por ciento del total que tiene invertido en el tema de la gestión de contenidos debe usar un 30 por ciento en la promoción directa de servicios y productos y esto lo debe ubicar a lo largo de la programación de posteo de contenido en su facebook quiero hacer énfasis que facebook ofrece una herramienta adecuada para el objetivo exclusivo de ventas y se trata de su consola de facebook business se dice que facebook y sus nuevos algoritmos están limitando el objetivo de ventas por la vía orgánica así se le llama el posteo de contenidos en el de ufes que es lo que hace generalmente el especialista en social media ya les dije que es muy importante para la empresa que tenga su branding y su marca y sobre todo que la tenga consolidada que pueda crecer y de eso se trata el tema de la gestión de contenido en facebook pero este tema de las ventas en facebook es un tema realmente bastante avanzado y es un tema que lo que desea lo que pensamos nosotros que desea facebook que compren su servicio de anuncios así que si el único objetivo o el único interés que tiene un empresario es vender esta sería la forma idónea para lograr este objetivo específico vender en facebook no es igual a construir una marca así que si quieres fortalecer tu empresa fortalecer tus vínculos con tus clientes que tu branding crezca que se posicione hay que hacer gestión en social media pero si quieres vender algo un producto un curso un servicio hay que usar la herramienta de facebook business y hay que saberlo usar bien porque es tan compleja como lo puede ser google ads ambas herramientas tanto la gestión de contenido en facebook que es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación como los anuncios en facebook son muy importantes y tienen diferentes usos que incluso son complementarios en una estrategia general de marketing y ventas eso quiere decir que ambas estrategias deben usarse bien espero haberlos ayudado en esta presentación de facebook en los negocios si requieren de alguna consulta pueden contactarme haciendo clic en el enlace o visitando nuestro sitio web social marketing world puntocom si te gusta hacerle clic compártelo con tus amigos hasta una nueva oportunidad nos vemos pronto